El ejército de la República Democrática de Congo ha conseguido doblegar a las tropas rebeldes del M23 al norte de Goma en una operación conjunta con los cascos azules de la ONU. Los rebeldes se han retirado de la línea del frente tras un número considerable de bajas. Muchos de sus combatientes además han sido capturados por las fuerzas gubernamentales.